Los dinosaurios, lo esperan. Lo único que tienen que hacer es ir al primer comentario y encontrarán un link, el cual los llevará a Google Drive y aquí en esta carpeta se encontrarán todas las películas de esta hermosa franquicia. Bueno dicho todo esto me despido no olviden darle like y suscribirse para subir más películas y documentales de dinosaurios ahora si me despido y adiós. Gracias por ver el video.